Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Estoy creciendo por ti y no puedes negarte Dos a dos, eh, sencillamente, Paola Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de click criminal, baby Si miras yo la pito por ahí que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Deja que también haga que te suba el traje Lo siento si te digo que en ti no estoy pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salí ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Lo que siento por ti no puede ser Liga Criminal, criminal, criminal Cruel mi auto, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Suelto tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal Como tú no vas a romper la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieras tiempo perfecto a debieras ver Para mis problemas que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Criminal, criminal Tú estiró tu forma y muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tú eres un delito que yo quiero conmigo Criminal, criminal Criminal Oh, 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 oh No, oh, 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 oh geben a 비ca demon Equity,열 Tu eres un delito que yo quiero conmigo Que sí te extraña Informa que encantado Conmigo Revel dart été